Hola amigos, bienvenidos de nuevo, hoy tengo para vosotros esta curiosa cerradura fijaros, es una cerradura que me la envió mi amigo Ash, Lock Noob, muchísimas gracias tiene tres hileras de pernos, aquí podéis ver la llave en un comentario, cuando abrí el paquete en el que venía esta cerradura una persona me comentó que era el tapón de un depósito de combustible de una motocicleta la verdad es que no lo sé, pero podría encajar por por cómo es aquella una especie de junta de goma no lo sé, es curioso, tiene esta tapa para proteger vamos a ver el tamaño, el formato desde luego no lo había visto nunca, no sé si esto está bien colocado o no venía desmontado para intentar hacerle la apertura lo vamos a quitar, porque si no me parece que no voy a poder sujetarlo en el aprieto la verdad es que no he intentado la apertura este tipo de cerraduras suelen ser muy sencillas incluso esta que tiene tres, yo creo que es más sencilla no sólo por tener pocos pernos o menos pernos que las de cuatro, sino porque además tenemos un punto de apoyo muy bueno, cuando la cerradura es en cruz, al apoyarnos podemos tocar los pernos opuestos a los que estamos intentando testear y aquí no, aquí tenemos un punto de apoyo en el boca llave no es un diseño muy bueno, que digamos desde ese punto de vista, queda un boca llave muy abierto aquí tenemos la llave creo que sólo tiene una posición, los nervios son de diferente grosor ahí está, gira a 90 grados, aquí lo vemos yo creo que luego lo vamos a poder desmontar, espero no estropearlo, pero sí que me gustaría desmontarlo y vamos a ver si vemos cuántos pernos hay según la llave podría haber al menos dos pernos, parece que marca, no sé si esto es otro perno es que las marcas parecen todas iguales parecen todas exactamente iguales, a menudo en este tipo de llaves hay más hendiduras de las que realmente son necesarias vamos a intentar enfocar y vamos a ver qué es lo que se ve ahí dentro vamos a ver si podemos hacer que pase la luz ahí yo veo un perno parece que hay un hueco detrás o algo así sí aquí hay dos y aquí hay dos, no, uno serían cuatro pernos cuatro pernos nada más bueno, vamos a intentar la apertura hay veces que estas cerraduras, de lo sencillas que son, o mal hechas que están, no sé quién será el fabricante, no viene nada en la llave solo este dibujo pues pueden resultar difíciles vamos a ver, vamos a ver cómo podemos colocar esto e intentar ganzuar a ver en qué sentido va la llave así igual así es más fácil vamos a ver ahí parece que está vamos el cromado brilla mucho y refleja ahí, ya lo siento, es difícil ahí puede ser la iluminación no va a ser como otras veces y vamos a ver quizás... no tiende a patinarse vamos a ver bueno, voy a intentar... este lado suele ser más estrecho que este ahí está invade menos el boca llave si coloco este otro lado se me cierra mucho el boca llave este es más fino vamos a ver no estoy seguro en qué sentido abre sí abre así y voy a intentar con esta ganzúa que suelo utilizar en los primeros tanteos es un un gancho del kit SSDV está realmente muy muy bien porque es un gancho medio vamos a ver si no toco el primer perno arriba nada a la izquierda nada voy con tensión media ahí, creo que estoy tocando el primero, ha hecho una especie de clic segundo un clic, claro otro vamos a ver no creo que sean pernos... yo creo que serán pernos normales ahí parece que está el de arriba nada el de la izquierda pide con cada clic hay un movimiento muy claro en el rotor la cerradura tiene malas tolerancias y ahí, al tocar el de arriba, giraría muy sencillo como habéis podido ver, vamos a repetirlo un clic en el primero, un clic en el segundo un clic aquí en el de la izquierda y un clic ahí, vamos a ver algo me he dejado es el superior que no lo he tocado del todo ahí está, lo tendríamos abierto, un ganzuado muy sencillo pero es una cerradura diferente y eso me encanta la voy a guardar en la colección si es que no la estropeo ahora intentando desmontarla, vamos a ver la he cerrado... no debería de haberla cerrado vamos a ver si podemos desmontarla vamos a ver 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 bueno, pues me parece que no voy a poder desmontarla no sé por qué en un momento dado conseguido sacarla no sé si ha sido al meter la llave o que queda el cilindro suelto y únicamente hay que empujarlo lo cual me hace pensar... bueno, claro, si está colocado esto no se puede extraer, pero... es un poco extraño que no tenga algún perno que le sujete al tapón y aquí a mí me da la impresión de que existe un perno que limita el giro ahí está, y además de limitar el giro mantiene el rotor en su lugar, que puede ser este de aquí, este segundo de aquí aquí había dos, aquí uno, este de aquí que parece un perno de acero, los de alrededor parecen de aluminio, este probablemente es el que sostiene todo en su sitio, en cualquier caso dudo mucho que sean otra cosa que pernos normales y me parece que hasta aquí es hasta donde podemos llegar con el desmontaje un cilindro curioso, si alguien sabe si efectivamente es un tapón de depósito de motocicleta que lo comente, o el uso para el que está destinado, muchísimas gracias Ash, sabes que me encanta tener cerraduras diferentes, y esta desde luego lo es, y para todos vosotros, espero que os haya gustado, que os sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo y muchas gracias por ver el video.